La puesta en marcha del largamente pospuesto programa espacial mexicano, cuyo objetivo es mandar a los primeros mexicanos a la Luna. Los miembros de la Mesa de Política Espacial del Equipo de Transición de Vicente Fox, encabezados por la doctora Yvonne Brown, trabajan a marchas forzadas para tener listo el proyecto TUNA, el 1 de diciembre próximo. La Terminal Única de Navegación Astronáutica, TUNA por sus siglas, será una plataforma de lanzamiento de cohetes espaciales ubicada en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México. ¿No representa un peligro tener una plataforma de lanzamiento en medio de la ciudad? No, 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 definitivamente han tratado de alarmar a la población, pero nosotros hemos hecho múltiples estudios y les podemos afirmar que es completamente segura. La plataforma TUNA deberá estar totalmente concluida a más tardar a mediados del 2001, para llevar a cabo el primer lanzamiento en noviembre del mismo año. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡arrancan! Los diseñadores de TUNA tienen contemplado realizar 5 despegues de prueba que permitirán afinar los últimos detalles del transporte espacial CHAC. Los 4 candidatos a tripular la misión, seleccionados entre marchistas olímpicos que hayan demostrado mejores atributos para la flotación, recibirán un exhaustivo entrenamiento con el fin de acostumbrarlos a las condiciones de gravedad cero. Los dos que tengan el mejor desempeño viajarán en el CHAC 5, el primer vuelo tripulado del proyecto TUNA, planeado para lanzarse al espacio en septiembre del 2001. Retro propulsores derechos. Ya. Flashers traseros. Ya. Preparados para el despegue. 9, 10, 9, 8, 7, 6, Creo que lo ves que estaba encima de tu bloque. No. 5, 4, 3, 4, 4, TUNA, WE HAVE A PROBLEM, TUNA, WE HAVE A PROBLEM, TUNA, WE HAVE A PROBLEM, I DON'T HAVE CASCO, CASCO NO TENGO, TUNA NO. Una vez fuera de la atmósfera, los tanques de combustible del Chac-5 se irán desprendiendo hasta dejar libre al Zopilote, la cápsula en la que nuestros astronautas harán el resto del viaje. Este sofisticado prototipo de fabricación nacional cuenta con un grueso blindaje que protege a los tripulantes de los rayos ultravioleta. Además, su sistema espina de radiorecepción, consistente en 15.426 antenas, permitirá a nuestros astronautas captar la señal de todas las estaciones de radio y televisión del mundo para matar el aburrimiento durante la larga travesía intergaláctica. El Zopilote se dirigirá primero a Saturno, en cuya órbita se impulsará para viajar a Venus. Posteriormente seguirá a través del Sol hasta Neptuno, dará vuelta en U en Plutón, aprovechará la alineación con Marte para impulsarse y de este modo, cinco años y cinco meses después de haber despegado, el Zopilote entrará en órbita alrededor de nuestro satélite natural. Estamos en órbita. Copiado, Zopilote, prevenidos porque en unos segundos entrarán en el lado oscuro de la luna y perderemos comunicación. Después de dar algunas vueltas de reconocimiento, el Zopilote se desprenderá de la cubierta que lo ha protegido, durante estos años y se preparará para el alunizaje en el cráter bautizado como Popocatépetl 2. Los ingenieros de Tuna han diseñado un traje que permitirá a los tripulantes, moverse en la superficie lunar con la misma desenvoltura como si estuvieran en casa. Estoy bajando, Tuna. La superficie parece ser de arena muy fina, como la de Cancún. Es un pequeño paso para México, pero más pequeño aún para la humanidad. Hasta ahora, los diseñadores del Zopilote no han podido solucionar el problema de cómo hacer que el transporte regrese a la Tierra. De todos modos, no será necesario, pues el objetivo del ambicioso proyecto Tuna es establecer un rancho lunar que será capaz de abastecer el alimento de los astronautas hasta que alguien llegue a rescatarlos. Entre los tripulantes de la misión estará, por supuesto, Vicente Fox, quien al día siguiente del alunizaje concluirá su periodo presidencial y quedará libre para dedicarse a cultivar la Tierra lunar y cuidar a los animales de la primera colonia mexicana fuera de nuestro planeta. He de llegar a la luna, he de llegar a la luna, aunque me explote la nave. Se acabó. Bueno, solamente que este siglo traiga nada más 99 años, ya se nos acabó. Pero como trae 100, como todo siglo decente, entonces hasta que no termine este año, entonces ya el siglo, como todo siglo bueno, habrá terminado el siglo, y como todo milenio. Bueno, fíjense en una cosa, todas las decenas, las centenas, los miles, los diez miles, cien miles, millones, siempre terminan en cero. Terminan. Como esta es una medida de tiempo, hay que esperar que caiga el último segundo del último día para que entonces diga, ya se completó, se completó la centena, es decir, el siglo, o se completó el milenio. Así que va a haber dos celebraciones. Ya comienzan por ahí, ahora que venía yo de Acapulco, me di cuenta, ya hay grandes, espectaculares, diciendo, brindemos por el tercer milenio. Otra vez la botella de champaña, otra vez el reventón en el Zócalo, otra vez el reventón en Hong Kong, y en París, y en Nueva York, pero todo fue en vano. Fíjense que... ¿Todo fue en vano? Pues, sí. Bueno, en vano no, porque nada de lo que hace el hombre deja de tener significación, ¿verdad? Pero el TAM de Londres hablaba furioso el jefe de redacción cuando estaba terminando el siglo XVIII. Dice, estamos hartos de que nos pergunten cuándo principio el siglo XIX, a menos que crean ustedes que este siglo trae 99 años. Dice, lo que les falta en realidad es cerebro. Así contestaba el TAM de Londres el jefe de redacción, ¿no? Pero usted cree que vamos a llegar al próximo milenio, que la humanidad puede llegar al tercer milenio. No, no, ni tú tampoco, ¿verdad? Pero de todas maneras, no veo razón si el hombre ha sobrevivido. Estaba yo leyendo de los últimos descubrimientos sobre la Esfinge de Egipto, que está junto a las pirámides, a la pirámide de Keops, que tiene, pues, se calcula ocho mil años o más. Hay una teoría de West que dice que los escurrimientos causados por erosión en la Esfinge son causados por la lluvia, es decir, es una erosión pluvial. Y esto, pues, de acuerdo con los meteorólogos, en Egipto, más bien en el Cairo o esa zona, no llueve, es una zona eminentemente desértica, ¿verdad? Entonces, no veo por qué. Claro, hay algunos que piensan que con el hoyo de ozono que se está armando en la Antártida, entonces estamos en un periodo de sobrecalentamiento. Pero mira, de acuerdo con la acción... Justamente, Hawking se refiere a eso, ¿no? Sí, Hawking dice que no vamos a poder llegar, bueno, cuando menos. Mira, no hay nada más inseguro que... Que estar vivo. No. Es lo más inseguro. De lo que dicen los físicos. El físico, en realidad, no es más que un pensador, es un hombre que tiene mucha imaginación. Lo que decían los físicos, primero, digamos en la Edad Media o digamos en la época de los griegos, pues ya pasó, ya se fue. Y lo que dicen ahora también va a pasar. Decía Einstein que la velocidad, una de las cosas constantes en el universo es la velocidad de la luz, 300 mil kilómetros por segundo. Sin embargo, los experimentos de Princeton y de Berkeley de los doctores Chao y Wang nos están diciendo que han no solamente centuplicado, sino tres veces entuplicado la velocidad de la luz. Esto quiere decir que ahora pueden hacer que viaje la velocidad de la luz sobre una cámara de cesio, de gas cesio, a 30 millones de kilómetros por segundo. Siendo así, se podría colonizar el espacio rápidamente. Tal vez ya se colonizó y no nos dimos cuenta.